utilizar oriflame la boat para consultar el estatus de tu pedido es muy sencillo primero hay que descargar telegram y en telegram vas a encontrarlo como oriflame la boat y aquí hay un ejemplo hola mónica rojas en enciende tu vida estoy listo para brindarte información que puedes consultar además del estatus de tu pedido puedes el listado de productos no disponibles unirte al canal oficial de oriflame compartir el boat con la red y aquí vienen las otras opciones estatus entre últimos pedidos saldo y estatus de crédito los puntos que llevas acumulados tu referencia única de pago estatus últimos reportes recibidos y si tú tienes red puedes consultar información de otro código muy sencillo estatus entre últimos pedidos aquí viene toda la información que me está arrojando de todos los pedidos que yo he generado el último estatus reportado y te va a decir hasta el número de guía que te corresponde y si has resuelto tu inquietud pues amable y contéstale con un sí te invito a que pruebas esta maravilla para que puedas consultar todo lo que a ti te sea necesario a la hora que tú quieras porque es un robot que trabaja para ti